señoras y señores que tal como siempre es un gusto y bienvenidos a este canal y les cuento que ya está disponible para el mercado de colombia la última actualización de renault quit 2023 producto que llega en cuatro versiones desaparece la versión live y que se convierte en uno de los autos más económicos y más seguros que se pueden obtener esta misma configuración mecánica y de seguridad prácticamente estará disponible para todo el mercado de américa latina lo cual es un vehículo que como se vende en méxico se venderá en colombia y prácticamente así en todo lado así que amigos bienvenidos a este canal y hablemos de este quit 2023 para el mercado de colombia y comenzamos hablando que uno de los cambios más importantes a nivel de diseño está en el frontal porque adopta en todas sus versiones una tira lumínica en tecnología de rl en la parte de abajo se encuentran las luces principales además con esto también cambia la parrilla frontal lo cual lo hace ver un vehículo un poco más ancho y robusto en la parte de atrás los stop traseros también fueron rediseñados y ahora contarán con tecnología led también cambiaron los bumpers que cambian un poco el diseño y tendrá unos pasos de rueda un poco más acentuados de lado este nuevo renault quit en las versiones de entrada que son versión zen e intense tendrán unos rines de 14 pulgadas en acero y son cubiertos también con unas tapas o unas copas plásticas en las versiones más caras que es la versión iconic y outsider tendrá unos rines diamantados en aluminio eso sí todas las versiones contarán con tres pernos para asegurar esta llanta en la versión outsider tendrá ciertos decorativos tanto en el bumper delantero como el bumper trasero que es un skate plate que le da una falsa sensación a tener una protección adicional pero todo esto es plástico además en esta misma versión tendrá unos rieles de techo totalmente decorativos o sea que no sirven para ponerle ninguna carga en el interior la marca renault asegura que tendrá una mejora notable en el tema de la calidad de los materiales de la construcción del vehículo y además tiene ciertos cambios a nivel de diseño como unas salidas de aire laterales que ahora cuentan con anillos en color negro brillante o gris casiope esto dependiendo la versión que se compre la pantalla central también recibe una moldura negra brillante esta que se raya con bastante facilidad y tendrá inserciones cromadas horizontales otro de los cambios notables en el interior es que la palanca de cambios fue renovada y ahora contará con detalles en negro brillante y un anillo cromado desde la versión intense y por supuesto que también hay cambios en la tapicería porque la versión de entrada que es la versión zen tendrá un tapizado en color negro con detalles rojos en las versiones intense iconic que son las intermedias contará con un nuevo tapizado con tonalidades negras y grises con bordados en color azul y la versión más cara que es la outsider tendrá uno diseño con tonos grises verde citron y tendrá el logo outsider en las sillas para el modelo 2023 de este renault quit todas sus versiones tendrán un cuadro de instrumentos digital no es a color es monocromático pero es bastante bien que tenga este nivel de modernidad también se le suma el sistema multimedia media evolución con una pantalla táctil de 8 pulgadas que en las versiones que tengan este sistema tendrá cámara reversa y llevará también el sistema de alerta de presión de llantas y se le suma que tendrá duplicación de pantalla para celulares a través de android auto y apple carplay reconocimiento de voz y mando de volumen giratorio desde la versión intense tendrá los mandos de audio en el volante pero la mejor novedad de este renault quit 2023 es que está en todas sus versiones con control de estabilidad control de tracción asistente arranca en pendientes y dirección de asistencia eléctrica y por supuesto que seguirá ofreciendo lo mismo que la versión que reemplaza que son cuatro bolsas de aire anclajes a isofix en los puestos traseros alerta de olvido de cinturón en todas las sillas tres apoyacabezas trasera o tipo coma y además tendrá bloqueo remoto y apertura en la quinta puerta con mando eléctrico esto está bastante útil a nivel mecánico todo sigue completamente igual con el motor de un litro tres cilindros 12 válvulas que entrega 66 caballos y un torque de 94 litros metro a las 4000 revoluciones por minuto este motor se asocia a una transmisión manual de sólo cinco velocidades y sus dimensiones siguen siendo las mismas el baúl tiene una capacidad de 290 litros y llegamos al tema de los precios donde este reno el quit realmente por lo que ofrece es un vehículo bastante atractivo aún siendo un vehículo bastante pequeño la versión sen está un valor de 48 millones 500 mil pesos unos 12 mil 850 dólares en esta versión no contarás con radio con pantalla y los rines son de acero después sigue la versión intense con un precio de 51 millones 500 mil pesos unos 13 mil 640 dólares le sigue la versión iconic que está un valor de 52 millones 990 mil pesos unos 14 mil 40 dólares y por último la versión más cara es la versión outsider a un valor de 54 millones 500 mil pesos unos 14 mil 440 dólares estas cuatro versiones de reno el quit son lo mismo en temas de seguridad y también en motorización lo que si cambia es el nivel de equipamiento y la apariencia de estas versiones tendrán versiones con carrocería vitono y esta outsider que tiene más cosas en el exterior para hacerlo un poco diferente al resto de las versiones así que amigos ahí tienen este reno el quit 2023 muy bien por la marca renal que le apuesta bastante a la seguridad le falta un poco si hubiese sido genial con las seis bolsas de aire pero con control de estabilidad asistente arranque en pendientes y control de tracción realmente se convierte en un vehículo bastante seguro así que amigos mil gracias por ver este canal y por favor dale like suscríbanse y compartan este vídeo porque la idea es hacer una comunidad que no usan los autos y saber qué carro comprar y si usted ha tenido algún producto de la marca renal por favor cuénteme todas sus experiencias y de las escritas ahí en los comentarios porque eso es de vital importancia para futuros compradores también por favor ingresen a comparamotors.com descarguen esta aplicación que está en plataforma android donde todos los días encontrarán noticias del mundo motor así que amigos mil gracias cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo